De hecho ya ha salido en video Ok Bueno, amarillita, no sé cómo se llama Vamos a ver, ya está Ah, ya está ¿Y cómo se abre? Ve pues Ya le van a arruinar la puerta a la señora de ustedes Ya con cuidado A ver es nueva Ahí está la casa para que vean Que es igualita a todas las canazas A todas las canazas que entregamos Que se hizo hace unos chiquitos No, pero es que es para afuera Ve pues Ah, no importa para donde sea Para afuera va Vale Si vos sos Aquí no querrás hacerte Uy Si hay alguien, mucha Si hay alguien Así, ahí está Yisísimas Todas las nalvas Ahí está su mamá Ya está No está su mamá Ah, ya está Ah, ya sé qué Hola Carlito Buenas Ahí está Ei ¿Qué es su mamá? Hola ¿Soy Sorta? ¿Soy pair? Si Ah Dios Cs Si Coith ¿hhh? Acha Si ¿Qué tal? Aquí viene, el 4K, ¿no se acuerdan de nosotros? Ya no, casi yo. Ya días que no venimos por aquí, ¿verdad? Y decir que, viene el día, de veras. Y siempre cuando vienen, venimos el montón, venimos el montón de gente. Y hoy, por un mes extrañé, que no nos viene, tres días. Sí, los demás están ocupados. Sí, ahorita andamos en una misión nosotros. Ajá, qué bueno. Venimos a dejarle esta bendición, mire, de parte de Tránsito Cárcamo. Ella mandó para una ayuda. Y pues, ahí, ya explicamos ahí a lo que pasó. Y usted salió beneficiada con esto. Gracias a mí. Gracias a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Porque, Dios pretexto, te armando. La verdad, ya la azúcar ya la estaban comprando, porque si la vez pasada, a mí, a mí, a mí me iba a dar. ¿A dar? A dar. Ajá. Y como yo, oye, económico, yo no hago desperdicio. Sí. Porque yo el maíz lo limpio, lo doy a los pollos, y el juez no me como yo. ¿Los pollos? Sí. Entonces, es lo mismo. Yo la azúcar a mi hijo, no haga desperdicio a él. Ajá. Mire, hijo, no haga desperdicio. Todo esto cuesta. Y le digo, ¿Vos crees que te van a ir a dar cada rato el canal? Le digo, yo que cada rato lo menciono. Ay, usted, mami, me dice, ay, usted, mami. Es que no, le digo, a él le gusta esta plaza de arroz. Ajá. Como yo me había acostumbrado a unos trabajos, yo mi juventud la dejé. Y ahorita, ¿qué es lo que tiene usted? Pues lo mío es este, a mí me dijo el doctor que ella no tenía temer, y solo dio el milagro, lo voy a decir, con un apóstico, ¿verdad? No, no hay problema. No, no hay problema. No hay problema. bueno, me dijeron que ya no tenía remedio. ¿Pero en qué así le dijeron que tenía? En el pulmón. Ya tengo una llaga en el pulmón y una llaga así. La última vez que fui, ya estaba en el chequeo, y me querían ayunas, y yo hasta ahora no había comido y nunca me lo hacía. Me como, no, yo era enferma. ¿Te acuerdas que te pasas al hospital? Es como un privado. Sí. Tenía que, ay, espere, y yo lo voy a asustar. Hasta me desmayé, pues, y le dije yo, no ha comido, no, como ese es en ayunas. Y si como voy a comentar, le dije. Y ahí me dijeron las enfermeras, me viene en ayunas, no me voy a tomar ni café, solo agüita, medio mojarse la garganta, porque la vamos a hacer desde la mitad del cuerpo. Me metieron en una cosa, como que es horno. ¿Y eso de qué se le hizo la llaga en el zumo? El humo. El humo es mucha leña. Y yo le agradezco. Así está boba yendo. Pero usted no ha sido asmática. Bien. Desde el cuarto a la hora. Pero como yo no lo estuve. ¿Qué a ti yo la llene? Pero como yo no tuve dieta, así planchaba, así lavaba. Como yo, yo le voy a decir, mi niñez fue bien triste. Siempre se rebusco. Porque quedé con mi hermana de 13 años. Me fui a trabajar todo el sueldo de las panitas de ella. Viste una anciana y me dijo, mire hija me dijo, esa gente cuando usted cree y ya no pueda trabajar, la van a echar a la calle. Y dicho hecho, vaya tía, ya crecieron, me dijo mis hijos, hoy busqué dónde irse. ¿Qué hice yo? Buscaba otra manita, la que vivía, que llamaba Carmen. Le fui a pedir forzada. Pero yo ya, me habían visto ya la tarjeta de crédito que tenía que hacer. Entonces me avisaron de este solar y lo vine a comprar. No porque estaba de posada allá de mi hermana, la última, la chimpe, que se llama Julia. Me dice, vos veniste, veniste, vos fuiste, vos, mire. Yo allá, cuando vos te enfermaba, yo te lavo tu ropita. Yo me enfermaba, vos, eras conmigo, mire. Y aquí son con vos, no, le dije. ¿Aquí nadie le viene a ayudar, no? Nadie. Somos la única que está pendiente, que se la llevó en el cerebro. Y la tengo en el corazón. Es mi hermana, solo por parte, papá. Pero como yo es de niña, yo estaba con mi papá y mi hermana me fue a quitar. ¿Ella vive aquí? No, ella murió. Ah, ella murió. Y los mismos hijos, me le dieron reata mía, le cayó cáncer, y de eso murió, de cáncer, a mi hijo. Dejó la niña, la niña ya vino unos veces, a ver, no hay como estoy yo. Y me dijo, no, no va a ver, muchacha, la niña, me dijo. No, le dije, bueno, quién sabe, y solo Dios sabe. Porque me vino ella a ver tu peces. Y, no, yo estoy bien fregada, si me dijeron a mi, a mi la niña seria, me contó, me dijo, que ya no tiene remedio, solo Dios me hace milagros, le dije, yo confía de antiguo, y yo lloro, y le digo, Dios, no lo hagas por mi, hacerla por esta criatura, hacerlo por el otro, el otro apenas empieza, pues sí, a vivir. Ay, no me da pena, gasto el poquito más, el de Punto Piajo. ¿El? Sí. Verdad. Sí, hoy que él estuvo lavando su rojo. Vale. Sí, hoy no voy a ir a la escuela, yo voy a hablar, que no voy a ir, todos los niños están gozando. Pues sí, sí, hablale, y decir que yo también no puedo estar lavándole. Sí. Toda abajo. Así es, bien. Ven, me voy a poner por aquí la camisa. ¿Qué es? O se puede quedar. ¿Cómo le llama el niño? Carlito. Carlito. Hola. Ahí te da un juguete, ve. Dame un juguete. ¿Qué pasó, Carlito? ¿Te gusta esta bicha? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bueno. Entonces, le dejamos aquí la canasta, esperamos que se recupere. Ay, gracias, Dios los bendiga a ustedes. Muchas gracias. Y los cuiden, donde quiera que anden. Sí, les agradezco mucho. Y que Dios derrame bendiciones en ustedes, porque ustedes ponen de su parte. ¿Verdad? Yo les agradezco mucho, porque en realidad, esto ya no lo tenía. Esto lo tomé. Antieres, le di, andase a una libre de azúcar, mi amor, le di, andase a, ay, va a ser grande la cuenta. Vamos a ver después cómo hacemos, le di. Todavía ahora me dice, mami, me dice que ya está acabando los brijoles, ya vamos a ver cómo hacemos, le di. Sí. Porque la vez pasada me trajeron, no sé si ustedes me trajeron una rueda de brijoles. Ajá. ¿Verdad? Ya la última vida, algo así. Ajá. Y le vamos a ver cómo hacemos, sí. Y como, pues ya está chiquito todavía. Sí. No entiende bien. es que lo que, lo más que le dan, son cinco o las tardes, medio día. pero ya hay algo que ayuda a él, me ayudo yo. Así es. Bueno, pues la dejamos. Va, pues. Tengan un feliz día. Venga, hijo. Se nos escondió. Solo Carlitos está aquí. Carlitos, déle una sonrisa. Él, mire. ¿En serio está? No hay comida, él no le agarra al otro. Ajá. Sí. Si no le agarra a cómoda. Si yo no me levanto, ahora, él no le agarra. Sí. Ah, ¿sóla usted? Sí. No, por eso yo digo yo que cuando ellos me mueran, como... ¿Sos malías, Carlitos? Sí. Acostumbraste, cobrarle la comida, hay que ponérsela, y joder. Ay, porque es chiquito, me dice. Ay. Y me dice, ¿No la come? ¿No queda la de ahí? Ahí se la deja a él, me dice, y comió Carlitos. Sí, mami. Ahí me estaba hablando, mami, que era el que quería entregar los platos. Ay, es chiquito. Como, ¿Ahora tiene una? Este lo hizo así. Porque le dimos un plato de esos de... de... de quiebra. De tres pedazos. No le puedo dar base porque lo... Ah, no le quiero. Entonces, está listo. Le compré el plato. Ahí está. Bueno, pues, con permiso. Bueno, gracias, les agradezco mucho. Bueno, ya sabes. Te digo, te digo, bendiciones a ustedes que los cuido, los protege con todo mi corazón. Bueno, gracias. Gracias. permiso. Gracias. Gracias. Bueno, ya sabes. Agarrar a Jenny me va a caer. O es la Jenny o soy yo que nos vamos a amagar. Así están lisas. Mandamos a todos para andar. Mandamos, dice. Dale, va a tocar acá. Bye. Entonces, ahorita vamos a buscar a la otra persona que se va a ayudar con la canasta que armando. Ya te voy a decir algo. Dejo. No, ya te voy a decir algo. ¿Cuál? Vení para acá. ¿No me hablas así? Ah, pues más respeto. No, sabes que vendrás. Más respeto. ya voy. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Cerrarle, Jenny. Fíjate. Fíjate que... Fíjate que...